Félix Maradiaga, líder cívico, politólogo y excandidato presidencial, permaneció más de 600 días en las celdas de El Chipote, bajo tratos crueles y degradantes, como preso político del régimen de Daniel Ortega. Fue excarcelado junto a otros 221 reos de conciencia el pasado 9 de febrero, desterrado, enviado a Estados Unidos y despojado de su nacionalidad. En declaraciones a medios de comunicación, ahora en libertad, Maradiaga ha dicho que salió con más ganas de luchar por Nicaragua. Mi colega Alejandra Padilla conversó con él acerca de su nueva vida en Estados Unidos, su rol en la lucha cívica desde el exilio y el reto de la unidad de la oposición frente a la dictadura Ortega Murillo. Gracias Félix por esta entrevista con Esta Noche y Confidencial. El 8 de junio de 2021 fuiste detenido de manera arbitraria por la policía tras salir de una cita en la fiscalía y trasladado a la celda de El Chipote. ¿Era posible evitar esa detención? Yo sabía de que esa detención era casi inevitable precisamente, Alejandra, porque ya en el 2020 había pasado algunos meses en arresto arbitrario domiciliar. Así que el próximo paso era la cárcel, pero si era necesario incluso ese paso para mantener nuestra lucha de una Nicaragua libre y democrática, pues teníamos que enfrentarlo. Estuviste como preso político por más de 600 días. ¿Cuáles eran tus condiciones en El Chipote, Félix? Fueron 611 días, los primeros 84 días en total aislamiento, en el sentido de que no tuve ningún acceso a una llamada telefónica, ningún acceso a un abogado, ningún acceso a una visita familiar. Así que los primeros 84 días fueron, yo diría, como el desierto. Y de esos 84 días, 77 de ellos en aislamiento, en solitario. Los primeros meses fueron muy difíciles, pero encontré en mi fe, debo decirlo con toda transparencia, mi refugio. En ningún momento me sentí solo. Entre más oscura era esa celda, más fuerte era para mí la luz de la fe. Sabía que afuera mi esposa estaba haciendo una labor extraordinaria, llevando la presión para la libertad de todos los presos políticos, junto a personas como Vicky Cárdenas, la esposa de Juan Sebastián Chamorro. Juntas recorrieron el mundo hablando por la libertad de todos nosotros. Las condiciones fueron muy duras en el primer año. Cuando empezaron a relajarse un poco esas condiciones, por ejemplo, se nos permitió que en algunas ocasiones la familia llevara algo de alimentos. Por ejemplo, se nos empezaron a dar algunos momentos adicionales de luz solar. Esas pequeñas concesiones indicaban que algo estaba pasando afuera. Pero el primer año fue sumamente difícil. La oscuridad, la falta de contacto humano, la prohibición de que pudiéramos hablar. Nunca se nos permitió ningún material de lectura. Incluso, esto lo comento porque me parece tan extremo, cuando la familia empezó a llevar, por ejemplo, botellitas de leche, le arrancaban las etiquetas, incluso algunos de los refrescos que la familia con mucha dificultad podía llevar para que ni siquiera pudiéramos leer eso, ¿verdad? Había un intento realmente para afectarnos cognitivamente. Muchos nos enfermamos, enfermedades de la piel, infecciones fuertes en el oído, en los ojos. Para mí, en lo personal, me golpeó muchísimo la muerte del general Hugo Torres, un amigo con quien, a pesar de que siempre tuvimos algunas diferencias ideológicas, fue siempre un caballero. Mantuve con él una amistad muy bonita. Y ver cómo un hombre tan fuerte se fue marchitando poco a poco, a pesar de que él pedía atención médica que siempre se le negó. Entonces, la muerte del general Hugo Torres fue para mí una pérdida no solamente de un amigo, sino también un indicador de que las condiciones dentro de ese lugar obligaban a que teníamos que buscar la mayor cantidad de fuerzas en nuestra espiritualidad, en nuestra búsqueda de luz, porque no podíamos salir de ahí, como en efecto no salimos, no podíamos salir derrotados, salir más fuertes. ¿En algún momento pensaste o imaginaste que tu excarcelación, junto con la de más de 200 presos políticos, iba a ser de la manera en la que se dio? Alejandra, te quiero hacer una declaración que es por primera vez, la voy a hablar en público, no se la he mencionado en ningún medio de comunicación y quería compartirla con ustedes. En una ocasión, a pesar de que las condiciones de la visita familiar eran muy extremas y no se permitía ningún tipo de intercambio libre, ni de cartas, ni de datos, me llegó a través de un familiar, esto fue hace más de un año, una información de mi esposa que me decía de que era posible que nos extraditaran, que iban a poner un documento que yo tenía que firmar y que ella me pedía que por amor a nuestra hija, por favor no rechazara ese documento, que se estaba trabajando muy duro para lograr una extraditación de todos los presos políticos y Berta me decía que como me conocía, sabía que era probable que yo intentara no abordar el avión y entonces me hizo jurarle a través de ese familiar de que si ese escenario se daba yo me iba a montar en ese avión y yo le di mi palabra a mi esposa a través de esa persona mensajera que llegó a esa visita, pero nunca logré relacionarlo con la posibilidad de que pudiéramos salir de esa forma, te mentiría si te digo de que lo estaba previendo, pero ahora que repaso cada una de esas escenas, cada uno de los mensajes que me envió mi esposa, me doy cuenta que efectivamente esa es una posibilidad que se estaba barajando desde muchos meses antes o incluso más de un año antes, pero el régimen no le había dado absolutamente ninguna respuesta a los gobiernos que habían ofrecido esa posibilidad. Para mí fue muy difícil, debo confesar, montarme en ese avión, besé el suelo de Nicaragua y me monté el avión, pero inmediatamente en mi corazón había también una gran alegría, eran como dos caras de la misma moneda, una gran alegría de finalmente poder abrazar a Alejandra, quien tenía tres años de no ver, mi hija tenía seis años cuando yo regresé a Nicaragua, como ustedes saben no se me permitió reunirme con ella antes y por supuesto ver a mi esposa Berta, ver a mi madre, así que solamente puedo estar agradecido con la vida, con esa oportunidad, a pesar de lo amargo que es el destierro. ¿Y durante los interrogatorios de qué te acusaban? ¿Te decían por qué estabas detenido? ¿Te presentaron en algún momento alguna prueba en el simulacro de juicio? Lo has descrito perfectamente, fue un simulacro de juicio, todos los testigos fueron policías, el juicio se llevó a cabo dentro de las instalaciones de El Chipote y los interrogatorios que se mantuvieron durante largos meses, yo calculo que fueron cientos y cientos de interrogatorios, probablemente más de 400 interrogatorios, las preguntas eran algunas de ellas rozando con lo irracional, yo diría que hasta lo torpe, por ejemplo, cuánto le pagábamos a la gente de las marchas, quiénes eran mis financiadores para el intento de golpe, unas preguntas verdaderamente fuera de todo sentido, pero en algún momento también habían otras preguntas muy sospechosas que sin estar sujetas a ninguna verdad, indicaban lo que posteriormente vino. Por ejemplo, me decían de que yo era un mercenario, que mi incidencia internacional en frente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mis viajes a Ginebra para denunciar los casos en Nicaragua, eran claramente acciones de un agente extranjero y que yo iba a ser tratado y juzgado, no como un nicaragüense, sino como un traidor. Entonces realmente hay una narrativa muy al estilo de la narrativa rusa, de la narrativa cubana, de la narrativa china. Yo he usado el concepto de ecosistema de dictaduras precisamente para ilustrar que no es nada casual de que las leyes que se han implementado en Nicaragua, esas leyes arbitrarias como leyes que persiguen el activismo digital a través del supuesto ciberdelito y otras son una copia de lo que ya se ha visto en Rusia y en China. Como ustedes saben, yo le he dedicado gran parte de mi vida a estudiar esos regímenes y claramente Ortega es parte de esa misma narrativa. Como ya mencionabas, Félix, estuviste incomunicado con tu esposa e hija durante casi todo el tiempo que permaneciste en El Chipote. ¿Cómo han vivido el reencuentro familiar? Ha sido algo mágico. Realmente yo tengo en mi corazón un gran peso por haberme montado en ese avión y regresado a Nicaragua sabiendo que mi hija y mi esposa quedaban acá. Siento que era lo moralmente correcto. Medité mucho, hice mucha oración para esa decisión. Ustedes recordarán que en el 2018 se abrió un juicio en mi conta. Yo regresé tan pronto como se dio una amnistía y sabía que eso iba a ser muy duro, pero nada te prepara cuando uno es un hombre de familia, cuando es un padre que ama a su hija, cuando es un esposo, cuando es un hijo que en este caso tengo una madre que también ha sufrido mucho. Nada te prepara para esa separación. No se me permitió ni siquiera un dibujo de Alejandra. No se me permitió ninguna llamada, exceptuando pocas semanas antes que saliéramos unos minutos con Alejandra que fueron maravillosos. Pero esa reunificación familiar a mí me ha obligado a resignificar desde lo emocional, desde lo espiritual, la importancia de la familia en esta nueva etapa de mi vida. Estoy dándole el mayor tiempo posible. No es posible recuperar los años perdidos, pero creo que el cambio de un país, el cambio de una nación, inicia primero por el cambio individual. No podemos tener naciones sanas sin una familia primero sólida. Y ahora que se encuentra en libertad el liderazgo político de la oposición nicaragüense y también los liderazgos cívicos, ¿cuál es tu visión del futuro? Yo soy un optimista permanente. Mi visión del futuro de Nicaragua siempre ha sido de mucha esperanza. Creo que no va a ser tan rápido. Creo que va a requerir todavía muchos sacrificios. Yo estoy comprometido por el resto de mi vida a ver una Nicaragua libre, una Nicaragua justa, una Nicaragua en donde también alcancen dentro de ella incluso los hijos de mis propios carceleros, los hijos de quienes nos golpearon, de quienes nos torturaron, las hijas e hijos de los que en algún momento han apoyado al régimen, porque creo que tenemos que romper de una vez por todas por ese ciclo. ¿Qué aprendieron los liderazgos opositores en la cárcel, Félix? Yo creo que aprendimos mucho. Yo no puedo hablar por mis otros hermanos porque estuve, como te decía, aislado. Nunca logré compartir celda con los otros candidatos, exceptuando algunas semanas que pude estar con Medardo Mairena, a quien ya conocía de mucho antes y ahora lo conozco y lo admiro mucho más. Igual pude ver a los otros liderazgos. Podía ver a través del pasillo, por ejemplo, a Juan Sebastián. En algún momento podía ver a Dora María en penumbras, que siempre estuvo en aislamiento, en solitario, en la totalidad del periodo. Y lo que pude ver en todos ellos fue una gran firmeza. Pude ver en todos ellos, sin excepción, en cada uno de los que podía observar, en personas como el Estre Alemán, en personas como Max, en personas como, repito, como Medardo. Es decir, cada uno de ellos creo que coincidirá conmigo, que aprendimos a ver hacia nuestro interior, que aprendimos a tomar en este caso obligados una pausa para explorar en nuestra espiritualidad, nuestros aciertos y desaciertos, resignificar la familia, encontrar la importancia del trabajo en unidad y además de eso ver también dignidad. Y esto que voy a decir creo que podrá sonar extraño, pero encontrar humanidad y dignidad aún en el carcelero. Noté en todos los liderazgos un trato de sumo respeto con aquel que nos insultaba. A un insulto le respondíamos con cordialidad, a una ofensa respondíamos con serenidad. Y yo podía notar en los carceleros un desacierto, un desconcierto de cómo era posible que estas personas que se les habían pintado como monstruos, como terroristas, como golpistas, en todo momento, como que si nos hubiésemos coordinado, hablábamos siempre desde la tolerancia. Y yo creo que eso es una gran lección aprendida. Probablemente Alejandra hacia afuera los liderazgos políticos no logramos comunicar como debíamos comunicar que entre nosotros existe una gran cordialidad, una gran amistad. Yo siempre pensé o me preguntaba que por qué se reportaba una supuesta fragmentación de la oposición cuando dentro de los liderazgos siempre hubo mucha cordialidad, por lo menos entre la mayoría de nosotros. Y creo que estábamos haciendo un muy mal trabajo en comunicar hacia afuera los esfuerzos internos de unidad. Yo creo que esa es la gran lección aprendida adicional al tema de la dignidad y de la tolerancia que te hablaba hace un minuto. Es también no solamente fortalecernos en la unidad hacia adentro, sino darle la certeza desde la autenticidad, desde la franqueza a la ciudadanía nicaragüense, de que solamente unidos podemos desmontar esta dictadura. ¿Cómo ves el futuro del movimiento pro-democracia en el país? No pretendo tener todas las respuestas. Yo estoy conversando con la mayor cantidad de gente que puedo. He salido de la cárcel en primer lugar con el compromiso de darle prioridad de tiempo a mi hija, a mi esposa. También he tenido que continuar atendiendo algunos compromisos importantes, pero he querido darle un espacio también a los liderazgos emergentes, esos liderazgos tan valientes que en ausencia nuestra se pusieron al frente y con mucha dificultad, sufriendo exilio, escarcelación, etcétera, también tomaron algunas responsabilidades. Yo soy optimista, pero creo que todavía hay muchas cosas por hacer. Me parece que la parte donde hay que dedicar más tiempo es en cohesionar una plataforma cohesionada de oposición. ¿Cuáles crees que son los siguientes pasos en la lucha para lograr precisamente esa cohesión que mencionas? Pero también puede la oposición hacer política desde el exilio, desterrada del país e incluso bajo un estado policial para quienes se encuentran todavía en Nicaragua. Como te decía en mi respuesta anterior, no pretendo tener el conocimiento detallado de cuáles son los próximos pasos porque no he terminado de hacer el repaso de consultas. Quiero ser muy respetuoso con todos los liderazgos que han estado asumiendo responsabilidades. He estado conversando con todos ellos para insertarme en este proceso desde una perspectiva de agregar valor, de fortalecer lo que ya existe. Pero habiendo dicho eso, sí quisiera comentar lo siguiente. Yo sufrí el exilio en los años 80 y aprendí a conocer el enorme valor que las diásporas tienen en la construcción de la democracia. En los periodos de crisis, lamentablemente, sale del país una cantidad importante de personas que tienen mucho que contribuir y que además lo hace generalmente porque son obligados. Entonces es importante tomar en cuenta estas voces en el exilio, pero siempre con mucho cuidado de que se requiere también una red interna de opositores que ahora tendrán que hacerlo bajo circunstancias prácticamente de clandestinidad. ¿Cómo se coordinan los liderazgos que hemos sido desterrados de forma incluso arbitraria de nuestra nacionalidad? Un tema que, debo decirlo, no lo considero legítimo, con los liderazgos que todavía existen dentro del territorio nicaragüense, pero lo hacen desde prácticamente el anonimato. Eso creo que todavía está por ser definido, pero yo sí creo que va a ser posible. Y el futuro de la dictadura, que sigue manteniendo control de todo el aparato represivo y los poderes del Estado, ¿puede implantarse una dinastía en Nicaragua? El futuro de la dictadura está inevitablemente ligado a su colapso porque no tiene absolutamente ningún plan que sea beneficioso para los nicaragüenses y ni siquiera para sus propios seguidores. Es decir, la dictadura no tiene alternativas reales ni nunca las ha tenido para los verdaderos problemas de Nicaragua, para el desempleo, para la pobreza, para la desigualdad, para la falta de oportunidades. La dictadura claramente está más bien causando serios problemas para la misma iniciativa privada de Nicaragua desde hace rato. Entonces, sus mismos problemas estructurales van a ser también un problema para su propia implosión interna. Entonces, yo creo que el problema es cómo generamos una alternativa que pueda en algún momento dar una esperanza hacia una dictadura que en algún momento va a colapsar. Ahora, existe la posibilidad de que esa dictadura sobreviva y pueda mutar entre algo más, una especie de régimen cubano, una especie de régimen coreano. Bueno, Nicaragua no tiene petróleo. Nicaragua no es un país que puede subsistir completamente aislado de la comunidad internacional y lo que la mantiene en gran parte es el hecho de que con mucho dolor y con gran sufrimiento, Nicaragua está exportando personas a través de sus migrantes que envían miles de millones de dólares en remesa. Eso es lo que sostiene la economía. Entonces, Ortega efectivamente está aspirando a consolidar una dinastía, pero mi opinión es que va a ser muy difícil que lo logre. Más bien veo escenario de caos. Si no se logra una transgresión democrática, veo las posibilidades de una fractura interna, de conflictos dentro de los mismos sandinistas, del gobierno, conflictos dentro del orteguismo, conflictos dentro del mismo aparato del Estado. En mes y medio, Félix, se cumple el quinto aniversario de la rebelión de abril. ¿Dónde están los jóvenes universitarios que encendieron la llamada de la protesta nacional? Yo creo que siguen luchando desde sus nuevas trincheras. Muchos de ellos ya han pasado algunos años en los cuales han pasado, además de eso, por momentos muy difíciles. Muchos han sido encarcelados. Muchos de ellos han perdido a sus amigos cercanos por los asesinatos que se han dado y han sido forzados también al exilio. Pero a mí también me parece impresionante que esos liderazgos tienen una gran resiliencia. Obviamente ya no como estudiantes universitarios, porque todos sabemos cómo ha sido desmontado el liderazgo universitario dentro de Nicaragua con la atroz persecución dentro de las universidades. Pero yo tengo muchísimas esperanzas, como lo decía en una carta abierta que publiqué dirigida a los estudiantes universitarios allá en abril de 2018. Esta lucha es gracias a ellos. Esta lucha en gran parte es porque los estudiantes se pusieron al frente, porque los jóvenes se pusieron al frente, y obviamente esos jóvenes son la esperanza del país. No son el futuro, Alejandra, son el presente. Países como España, Chile, Colombia, Argentina e incluso México se han pronunciado en condena a la decisión del régimen de despojar de la nacionalidad a más de 300 nicaragüenses, incluyéndote a vos, y además han ofrecido nacionalizarlos. Sin embargo, todavía muchos otros países guardan silencio, como en el caso de Brasil, Honduras, El Salvador y Bolivia. ¿Cómo valorás esta reacción ante el despojo masivo de la nacionalidad a nicaragüenses por parte del régimen? Quisiera hacer varios comentarios puntuales sobre eso. Primero, hemos sido supuestamente despojados de la nacionalidad nicaragüense con la reforma del artículo 21 de la Constitución, y digo supuestamente porque ha sido a través de un proceso arbitrario y a través de una autoridad ilegítima, como es la Corte Suprema y la Presidencia de la República, que son ilegítimas. Por tanto, como son ilegítimos, estas acciones no tienen para mí absolutamente ninguna validez. En segundo lugar, la condición de nicaragüense no se pierde. Aquellos que hemos nacido en Nicaragua, la misma Constitución lo dice, somos y seremos nicaragüenses. Y el artículo 21 más bien está ligado a aquellas personas que han adquirido la nacionalidad por naturalización. Así que es un acto no solamente arbitrario y que es contrario al derecho internacional, sino también mal hecho. Así que nosotros seguimos siendo nicaragüenses. Mi segundo comentario es de gratitud a los países como España, como Chile, como Colombia, que han ofrecido de forma tan generosa la nacionalidad precisamente para atender esta barbarie de dejarnos sin nacionalidad, de ser desterrados. En tanto, esta es una medida prácticamente medieval. Recordemos que el destierro era utilizado en el derecho romano y en el derecho colonial como una pena que solamente era trascendida por la pena de muerte. Es decir, el régimen hace esto porque realmente nos quisiera matar, nos quisiera lanzar a una cadena perpetua y al no tenerlo nos quiere desterrar. El tercer comentario que yo quisiera hacer es el hecho de que Daniel Ortega está aislado incluso por quienes él en algún momento pensó que podían ser sus amigos, como son las izquierdas de América Latina, que le han dado la espalda. Así que, en conclusión, esta torpeza del régimen más bien lo ha puesto en el ojo mundial. Quiero comentarles que yo estaré esta semana en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por vía virtual. Estaré también testificando ante el Parlamento Europeo y lo estaré haciendo la próxima semana ante el Congreso de los Estados Unidos. Y en cada una de estas testificaciones estamos enfatizando precisamente la violación al derecho internacional cometida por Ortega y Murillo con este despojo arbitrario de la nacionalidad. ¿Qué hace falta para que finalmente la oposición nicaragüense logre unificar una estrategia en la lucha para salir de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo? Yo creo que tenemos que trascender más las fronteras ideológicas y partidarias que durante muchos años han dividido a los nicaragüenses y particularmente los liderazgos creo yo que hemos avanzado muchísimo en eso. Por ejemplo, y perdón que use mi caso particular para nadie secreto, que yo soy liberal, que vengo de una historia personal de lucha histórica contra el sandinismo por mi condición de confiscado, de exiliado en los años 80, pero también reconozco que hay miles y miles de sandinistas que no se identifican con Ortega. Uso eso como un ejemplo. Tenemos que trascender esas murallas y entender que esta es una lucha de democracia contra dictadura. Esto no es un asunto de sandinismo, antisandinismo. Y en el momento en que se logre cohesionar realmente ese planteamiento de que todos aquellos que creamos en los derechos humanos, que creamos en la democracia, tenemos que estar unificados. Todos los que no se sumen a esa plataforma de democracia y que estén avalando la dictadura realmente tienen que estar en el lado oscuro. El lado de la luz es el lado de la dignidad humana, que es el lado con el cual vamos a derrotar a la dictadura. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.